Duerme en mi jardín Las blancas azucenas, los nardos y las rosas Mi alma muy triste y pesosa A las flores quiere ocultar su amargo dolor Yo no quiero que las flores sepan Los tormentos que me dan la vida Si supieran lo que estoy sufriendo Por mis penas morirían también Yo no quiero que las flores sepan Los tormentos que me dan la vida Si supieran lo que estoy sufriendo Por mis penas morirían también Silencio que están durmiendo Los nardos y las rosas llenas No quiero que las flores sepan Por mis penas morirían también Por mis penas morirían también Porque siempre estoy llorando morirían No quiero que las flores sepan Por mis penas morirían también Por mis penas morirían también Por mis penas morirían también Morirá